Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Ehm... Inicio así, porque es que esto ha ocurrido sin querer, la verdad Estaba... Bueno, estaba preparándome para evolucionar a Gimigul Vale, para eso necesitas 999 monedas de Gimigul Que las he conseguido, vale No me quedaba muchas, llevaba 800 y pico Ehm... ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Pues que he vencido un combate, llevaba a Gimigul en un equipo Gimigul ha subido de nivel, como tenía ya la 999 Ha evolucionado, le he dado a la B 20.000 veces para cancelar la evolución Y no me ha cancelado la evolución Así que, bueno, aquí tenemos a Goldengo, chicos Evolución de Gimigul No quería evolucionarlo, le he estado dando a la B para que no evolucionase Y no me ha hecho ni caso el juego Increíble Bueno, Pokémon Tesoro, la verdad que... Hostias, ehm... No sé dónde ha salido esto, no sé por qué de un Pokémon que está dentro de un cofre Y que lleva monedas, de repente evolucionas a esto Pero bueno, es una evolución rara Pokémon Tesoro, se dice que su cuerpo está formado por mil monedas Es capaz de hacer buenas migas con cualquiera rápidamente por su sociabilidad Pues sí, son mil monedas, pero claro Son la moneda, digamos, contamos del Gimigul que evoluciona Y la 999 que tienes que recolectar Para poderlo evolucionar Pues ahí está, chicos Goldengo, el número 392 en la Pokédex Es a cero fantasma Por lo visto es un poco con buenas estadísticas Pero claro, gente, que yo lo tengo al 26 Y qué es hacer, y qué es fantasma Me da a mí que no lo voy a utilizar, ¿vale? Buen ataque especial, ¿eh? No, claro, buen ataque especial y con hueco para prender ataques Porque no tengo nada Podría prender sustituto perfectamente Claro, que no lo voy a utilizar, ¿vale, chicos? Simplemente era por enseñarlo No, por enseñarlo, porque junto con la evolución de Finicen Es lo único que me quedaría por evolucionarte del juego Pues nada, ahí está, chicos Goldengo Atrapado Bueno, atrapado Evolucionado, mejor dicho Y registrado en la Pokédex Pues nada, no iba a jugar ahora mismo en este momento Pero si el juego me lo pone así Pues habrá que darle Habrá que darle, señoras y señores Vámonos a Ciudad Meseta Y nos vamos a ir a hacer Algunos exámenes, ¿no? De estos De estos de la Academia Estoy seguro de que ahora mismo Estáis todos con unas ganas increíbles de ver Los exámenes de la Academia Y no de enfrentarse a Cassiopeia Ni nada de eso, no, no Estoy seguro de que queréis ver esos exámenes Sí Estoy segurísimo Bueno, he estado haciendo algunas incursiones Tengo ya todo el equipo al 60 mínimo Y ya con esto Ya con estos 6 Tenemos que tirar hasta la muerte En principio esto ya no va a sufrir variaciones A no ser que Que encontremos algún Pokémon nuevo Pero ya os digo que Creo que no queda ningún Pokémon nuevo Más allá de algunas formas paradox Que entiendo que veremos en el Foso de Paldea Y más allá también de Yo que sé, de los legendarios Yo que creo que no quedan ya Pokémon Simplemente quedará alguna forma paradoja en En el Foso de Paldea Pero eso entiendo yo que será parte del postgame Ya, Pokémon de Paldea Así puros, digamos, normales Solo me quedaría la evolución de De Finicen Que es el delfín Pero que no puedo conseguirlo Porque necesito a Una persona online Que esté dentro de mi partida Y yo suba de un nivel mientras tanto Y ahora mismo Mis amigos están con el juego Sin actualizar Haciendo el bug este de la clonación Así que Parece difícil que vaya a poder Completarlo Bueno Vamos a ver El tema A ver Si yo vengo desde aquí Desde aquí podemos ir a Área Recreativa Vale, tengo que ir al área recreativa de noche Para ver a Cassiopeia Vale Antes de eso Vamos a ir hablando con los profesores Vamos a terminar el tema de exámenes Que no sé cuánto nos quedaron Si nos quedaron cuatro o así Y Y cerramos esa parte del juego también Ey, no, tío No espero encontrarme contigo En el aula de la bar Mío, tío Verás, a decir de verdad Está realizando un curso intensivo De preparación de bocadillos Básicamente Esto ha sido de la lengua Uy, perdona No sé qué era un secreto Bueno, tampoco es eso Solo me queda un poco mal Que todo el mundo sepa Que necesito un curso intensivo de esto Vale, entendido En adelante tendremos cuidado Bueno, ahora que ya lo sabes No te queda otro que estar Meno mal con el entrenamiento ¿Cómo? Lo único que tienes que hacer Es probar este bocadillo Que he preparado para practicar Uff Estaba blanducho Era difícil de comer Y, como la otra vez No destacaba en el sabor ¿Qué te ha parecido? Lleva bajamos herrano Panceto y chorizo Algo al verde no le vendría mal No, yo nunca diría esto Voy a decir un poco pesado ¿Qué? ¿No te gustan los ingredientes que he elegido? ¿Será que me he centrado demasiado Aunque llevase proteína Y haya descuidado el sabor? Insuficiencia para mejor Le sería untar previamente Mantequilla sobre el pan Así impide que el pan Absorba la humedad De los ingredientes Y se reblandezca Y de paso Le aportará un buen sabor Aunque mantequilla, ¿eh? Gracias por la idea Uf, esto es muchísimo texto Muchísimo texto, ¿eh? Va, va, va Sí, sí, sí Me habéis suyado un montón Venga, venga Venga, me llevo mejor con Ketra Pero, uf Hay que aligerar el texto, ¿eh? Hay que aligerar el texto Vale, en el comedor está agua Venga, vamos a ver a agua Todo esto para mejorar La relación con los profesores ¿Para qué sirve eso? No sé, yo entiendo que para algo Serviría Sí, bueno Oh, ¿cuánto tiempo? José Ángel de primero, vale ¿Tú me vienes a menear el bigote? No sé ni qué contestador Eh, sí, sí, sí Bla, 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 bla En calidad del supervisor La calidad de los alimentos Que los alumnos Me llaman especialmente el bocadillo El bocadillo, no sé bien, ¿eh? Eh, vale, sí, sí Que están viendo aquí a los profesores Que vienen a por un bocadillo Eh, ¿qué es más cacahuete? Vale, no sé qué estamos hablando aquí Bla, 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 bla Bla, 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 bla Una sesión de pesas Tío, wow, la verdad Tiene pinta de estar bastante fuerte No tiene pinta, no, no Está bastante fuerte El nuevo brazo que me lleva Vale Chao, 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 chao Estamos aquí Vale, ahora recreativa La vamos a dejar La vamos a dejar para el final Hola con Clavel ¿Qué me va a contar Clavel? A estas alturas Hola Adelante, aquí siempre eres bienvenido Un pajarito me lo ha contado todo Sobre tus recientes hazañas ¿Te ha llamado Clavel? ¿Quién sabe? Pero en el fuente es irrelevante Por contra hay algo de lo que sí querría O conocer tu opinión A ver, esto sí es interesante ¿Qué peinado se considera estiloso La última entre los chicos? Sí Enrapado ¿Esperas? No, no lo que lo dices Es que me suena haber visto Varios alumnos en la academia Que no se peinado Yo creo que el tupe ya está pasado algo Tal vez debería plantearme Cambiando de pelu Quizá Convendrás conmigo Que es un tema que da mucho de sí Gracias por compartir información Ya, ya El peluquín de Clavel Buen tío El director Buen tío el director Vale Vamos a ir a la enfermería Vamos a ir a la enfermería Mimi era, ¿no? Lo de la enfermería Había empezado a estudiar esta, ¿no? Para trabajar de profesora Lo tenía que ir a llover ¿Qué pasa? He probado el examen de profesora de salud No Estoy muy agradecido Con todo el reto que estabas afrontando En tu busca de tesoro Blablabla No me voy a quitar mérito Blablabla Muchas gracias Por darme el empujaducillo Y es revivir máximos Próximos Uh Lo malo que me han dicho Que en este curso Me voy a añadir una nueva clase Y por ahora seguiré la enfermería Vale Pronto estará como profesora Vale Has ganado la amistad de Mimi Vale Agradecido el empujoncito que le he dado Quizá habría que darle otro tipo de empujoncito Vámonos a ver el estímulo, chicos Hablemos con la secretaria esta Que está aquí en la puerta De todas formas Necesitamos que se haga de noche para la clase OP Así que el tiempo tiene que ir pasando ¿Vale? Bueno, pues tenemos que hacer la clase número 4 y 5 De... No sé 5 o 6 asignaturas diferentes Vamos a ir a la orden que aparecen aquí Y ya está, tío No, de hecho Eran 4, 5 y 6 ¿Puede ser? Uf Puede ser, eh Sí Va a poder ser, eh No sé ni qué me va a contar Eh... Bla, 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 bla A ver, venga Esto tiene que ser algo rápido ¿Acerca las características? Sí, sí Aumenta o disminuye Aumenta 50% el daño de los ataques Aumenta el 100% del original Si lo sube dos veces Vale, mira Eso no lo sabía ¿Cuánto aumentaría el daño de movimiento? Vale Si hace danza de espada dos veces Aumentaría en cuatro niveles Otro nivel multiplicaría por dos Eh... Perdón Aumenta el 50% el primero Un 100% el segundo, entiendo Un 150 Aumenta el 200% Es decir, multiplica por tres, ¿no? Eh... Sí, un 200% Sí, vale Sí, multiplica por tres Vale, que sí Sí, 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 sí Bla, 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 bla Bla, 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 bla en cuenta ahora. Bueno, esto es... Tío, ¿tardan un poquito los tiempos de carga? ¿En drones hay otra? Que sí, la multiplicación de probabilidades... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí... La precisión, ¿vale? Vale, a ver qué pregunta. Vale, ¿qué me dice? Venga, bla, 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 bla. Surfo o hidrogomba. Hostia, surfa o hidrogomba, ¿eh? Una gran pregunta. ¿Cuál les parece preferible? Pues depende de la situación. Pues depende de la situación, ¿no? Tío, con que lleves equipado al Pokémon. Si le metes una lupa, pues ya el hidrogomba está más cerquita de golpear. Vale, muy bien, muchas gracias. Nos ha hablado de la probabilidad de surfa y hidrogomba. Vamos cogiendo ahí detalles, porque si no me equivoco ahora es la lección número 6. Lección número 6 y nos vamos a al examen final. Y ya con eso sería una asignatura menos. Va, dale, dale, Lima. No, es Lima, es Mila. Lima es la hermana, ¿no? Hay 90% de probabilidad de que compartan el mismo día del cumpleaños, dice. Bueno, está hablando ahora de los críticos, ¿no? Ah, vale, hemos estado hablando del staff. ¿Cuál será la potencia efectiva? Contra un oponente débil, vale. Si es 100 más staff, 150 por 2, 300. Vale, ok, 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 ok. Nos hemos enterado, nos hemos enterado. Nos hemos enterado. Venga, nos hemos enterado. Chao, 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 chao. Venga, va, 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 va. Venga, Mila, que sí, que sí, que sí. Bla, 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 bla. Va, examen final, chicos. Uf, es que esto es muchísimo texto, ¿eh? Pero me gustaría hacerlo antes de meternos con los finales del juego. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 asignaturas aparte de esta de cuantanárigas. ¿Pero capaz de quitarmelas todas en un episodio? Si voy así a lo rápido, puede que sí. Pero tengo que ir a lo rápido, ¿eh? Pero son 5, son 3 clases por cada uno, más el examen. Uf, cuidado. Vale, ahora toca el examen, venga, va, 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 va. Si voy a la tienda con 3.000 pokés en el bolsillo y cada superbol cuesta 600, ¿cuánto me darás y compro el máximo posible? Puedes comprar 5. Sí, 5, y aquí por comprar 5 no te van a dar nada. Si un movimiento tipo agua y la potencia sea 100, o sea, tampoco cuando hay tipo planta con un golpe crítico, ¿qué potencia tiene al final? Hostia, si no me he fijado cuánto decía el crítico. El crítico es 1.5 también. A ver, si el crítico es 1.5, son 150, a la mitad 75. Pero no estoy seguro de si el crítico es 1.5. Probabilidad de que el golpe de que Roca afilada, perdón, asiste a un golpe crítico en condiciones normales. Roca afilada tiene probabilidad aumentada, así que aún 12. Si un poco vamos a lanzar espadas dos veces, aumentando cuatro niveles de ataque, ¿por cuánto se multiplica el daño de sus movimientos? ¿Por 3? Si un poco de tipo Roca adopta el teratipo Roca por cuánto se multiplica la potencia de sus movimientos de tipo Roca. por 2. Porque es 1.5 del staff, más el teratipo, es otro 0.5 extra, supongo. Vale, vamos a ver, vamos a ver cómo ha ido esto. Yo creo que está bien. Como mucho habré fallado una. Como mucho ha fallado una y es porque la potencia de crítico la verdad que no le he estado prestando mucha atención y no sé cuánto es si es por 2. ¡Oh, yes! Aprobado, ¿eh? Aprobada esta. Por 2 no, es 1.5 el crítico, entonces. Vale, chicos, pues nada, aprobado lo de matemáticas. Vamos a lo siguiente. Historia. Va, 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 va. Me acabo de escoger ritmo, me acabo de escoger ritmo con esto. Esta es la cuestión, y si rapidito, la clase de igual si fallas, lo que no puede fallar es en el examen. Hay que leer así por encima lo que cuenta en clase y listo. Viene la vender ahí atrás. Sí, sí, los misterios, los misterios de qué. Unos fábulos tradicionales de Palia. Un rey amante de los Toso, al que le quedaba a ver aumentar su fortuna. Al cierto día llegó el reino un mercader del Eze traído por una... Vale, nos va a hablar de Kimigulo, pero. Un cadero, una espada, un juego de tablillas, unos avalorios. ¿Qué pasa? Uno de los Toso era un juego de tablillas, pero ¿podrías decir uno para qué se usaba? Para escribir, ¿no? Ya supongo. Vale, sí, 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 bla, 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 bla. ¿Y esto qué tiene que ver con Pokémon? Pero ¿y esto qué tiene que ver con Pokémon? Esto del rey, de las tablillas, ¿qué tiene que ver esto con Pokémon? ¿Y con Palia? Lo mismo era alguna fábula de alguna historia española, ¿eh? Pero no sé, a mí no me... A mí no me ha sonado, ¿sabes? Así de primera no me ha sonado nada. Bueno, siguiente clase de historia. Son dos. Venga, faltan dos, faltan dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, sí, el foso de Palia, sí, 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 el Imperio Paldeano. La Brigada de Exploración 0, ¿vale? Eriad. Destacaba un tal Eriad. Vale, a ver qué me dice. ¿Cómo se hacía ya ver el grupo que se ha entrado en el fósil explorado por primera de las entrañas del Área 0? Pues se acaba de decir. ¿Qué le acaba de decir? El libro Escarlata. El libro Escarlata que nosotros lo hemos leído, ¿eh? Vale. Muchísimo texto, ¿eh? Va, va, pasa, pasa, pasa. Venga, va, va, va. Solo voy a dar una, ¿eh? No nos han contado casi nada aquí, ¿eh? Los libros Escarlata ya lo sabíamos nosotros, que luego hemos leído la biblioteca. Y la primera clase no sé, de verdad, sinceramente, no sé qué nos quería contar. Para última clase antes del examen. Y luego de esto podremos pasar a otra. Va, va, va. Si realmente le metemos así ritmo, leemos así dos cositas por encima y y lo tenemos, Última clase. La brigada de sus andanzas hace doscientos años. Eh... Está hablando no sé qué de la actualidad. La teragristalización del trasfondo histórico. Vale, en el área cero, ¿eh? Hace diez años Hace diez años he empezado a teracristalizar aquí. ¿Quién fue? ¿El profesor Alvora? Sí, mira. No, pues no lo sabía, pero lo he imaginado porque es la que está allí en el foso de palda. Y de hecho, algo de... Algo de eso nos enteramos, ¿no? Cuando hablamos con Damián de que la madre llevaba allí como diez años sin verlo. Vale. Pues al examen, ¿eh? Al examen de historia. Historia, examen final. Vamos. Ojo, ¿eh? Se viene. Se viene, chicos. Se viene el examen. A ver. Sí, 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 sí. Venga. Cuéntame. ¿Qué número recibe no aparece la fábula de los cuatro tesoros de palda? ¡Hostias! Un abanico. ¿Quién fue el autor del diario? Edial. ¿Cuántos años han pasado desde que el profesor Alvora inventó los sorbis teracristal? ¿Diez? Uf, eh... Pues voy a estar en límite para probar, ¿eh? Porque son cuatro. Tengo que acertar cuatro de cinco. Vamos a verlo, ¿eh? Se puntúa sobre cinco y tenemos un... Cinco sobre cinco. ¡Oh! Madre, mira, sí. Imparables, ¿eh? Estamos imparables. Increíble. Vale, pues vamos a la lingüística. Vámonos. Venga, 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 que tenemos el ritmo. Venga, que tenemos el ritmo. Yo creo que me las voy a quitar todas hoy, ¿eh? Si el vídeo dura 40 minutos, pues dura 40 minutos. Nos vamos a mentirar todo esto hoy. El de lingüística. Silvio. ¿Qué pasa, máquina? ¿Estás listo? Sí. Vale, 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 vale. El llamado listening. ¡Oh! Un Pikachu. Sí, 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 sí. Un bocán podría modular su voz. ¡Pris, Pikachu! ¡Pris, Pikachu! ¿Ira, enfado o mal humor? Yo como sé si eso es ira o qué es. ¡Hostias! Un poco complicado. No sé si habrá algo de esto en el examen, eh, pero complicado, eh. Complicadísimo, eh, detectar lo que está diciendo el Pikachu, tú. Complicadísimo detectar si eso es ira, si es tristeza, si es alegría. Es muy difícil. ¡Venga, dale, otro, 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 otro! ¡Vamos, vamos, vamos! Lingüística 5, venga, ¡vamos, vamos, vamos! Lingüística 5, quedará Lingüística 6 y al final. Y al final, al final, al final. Por cierto, me parece que sigue saliendo Sida que hay. Mientras sigue saliendo Sida, me quiere decir que sigue siendo de ella. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Cuál es el Pikachu? Diría que es algo más grave de lo normal. ¡Sorpresa! ¡Joder, yo qué sé, amigos! ¡No sé! ¡Expresa tristeza! ¡Yo qué sé, tío! ¿Cómo identifico yo la tristeza o...? ¡Uf, uf, madre mía! Esto es casi imposible, tú. Esto no es Lingüística, esto es... fumar, ¿eh? Esto es fumar mucho. Lo digo, Silvio. Bueno, clase número 6. Hemos visto la ira, la tristeza de Pikachu. Bueno, en el último, supongo que veremos algo... alegre, ¿no? Ya toca, ¿no? A ver, ya está Gengar, ¿eh? Ya está Gengar, lo que quiere decir que si yo voy a la pantalla de esa línea de la derecha y... busco la área recreativa, probablemente veamos ya que está casi o pega en pista. ¿Qué ha pasado, Silvio? Hasta la última clase, ¿you ready? Yes. Estamos ready, estamos ready. ¿Qué hago a un Pikachu? Ahí está el Pikachu. Venga, Pikachu, a ver qué nos muestras hoy. ¿Qué siente hoy? Alegría. Hombre, alegría de vivir, claro. Ya era la que quedaba, ¿no? Ira, tristeza, pues alegría para redondear, ¿no? Vale. Las tres últimas clases han sido escuchar al Pikachu en tres tonos diferentes. Y, por supuesto, en tres tonos muy difíciles y diferencian entre ellos. Yo no sé qué va a ser el examen de este hombre. Y creo que el autoexamen no será escuchado a un Pikachu, ¿no? Porque... no lo pruebo ni de coña. Lingüística del examen final. A ver qué maravilla me encuentro. Dale, dale. No tardes tanto. No jodas el examen en el Pikachu. ¿Cuál de las siguientes palabras puede usarse para grabar el buen sabor de algo? ¿Dónde isus? ¿Qué significan las expresiones en love you is your turn? ¿Qué dieron? ¿Yo qué sé que ha expresado el Pikachu aquí? Enfado. No sé. ¿Alegría? Y el profesor se llama Silvio. Vale. Tengo tres bien seguros. Ahora, tengo que tener... Tengo que haber acertado una de las doce Pikachu. ¿Y si no? ¿Qué pasa? Tengo que repetirlo. O son tres o es un tres o es un cinco. Es un cinco. Oh. Las he acertado, señores. Las he acertado. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿no? No os lo esperabais, ¿eh? Yo tampoco. Se sabía que me ha fallado alguna. Bueno, chicos. Una menos. Una sinatura menos. Nos quedan tres. Combate. Jogar. Y arte. Es la otra. Creo que sí. Hola, Kendra. ¿Qué me has enseñado los combates? ¿Es un susado o R? Sí, sí. Un susado o R. ¿Los combates libres? Sí, me suena. Ganarán experiencia. Ya, ya. Bla, 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 bla. No sé qué le ha dado, tío. Ah, una vez que un combate libre ha comenzado no se puede cancelar. Vale. Vale, si un poco con los pies y abajo no están condiciones de combatir. No jodas, Kendra. Vamos con el siguiente. Vale, clase rapidita, clase rapidita, clase de hacerle poco caso, muy poco caso. Y una clase que nos conduce a la otra. Clase número 5 de combate arte y ovar. Efectivamente son arte y ovar las otras dos que quedan. Con esperio y con jugo. Pero antes el personaje este de aquí ¿qué? El personaje este de aquí lo vamos a tener que reventar. Tengo un buen combate así con el resto de alumnos, ¿eh? Los mataría a todos. Menos a vencía. Como vencía habría que luchar un poco. Y además los materiales que se necesitan para fabricar el MT. ¿Qué? L, puntos de liga. Vale. Me está hablando de los puntos de liga. No sé ni de qué he hablado antes, ¿eh? No, no creo que se complique mucho. Y sigue resumiendo para fabricar el MT. Hace falta puntos de liga. Vale. Vamos a la última clase. Va, va. Estamos llegando ya al final, ¿eh? Va, señores. Va, 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 va. Con energía, con ganas. Estamos llegando al final de las clases. Queda esta. Y otras dos. Arte y hogar. Vamos, 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 vamos. Bueno, queda esta y el examen de esto. Uy, ¿qué zonas que le dirige ahí fuera? Yo creo que no queda nada que enseñaros. Ojo. Los combates en conexión. Vale. Justo de niveles. Reglamento sin restricciones. Vale. Es el reglamento normal. Todos pasarán a tener nivel 50. Vale. Y el reglamento con restricciones. Vale. Entiendo que es mucha información. Pongamos que quiero luchar con un poco de nivel bajo aposta. Reglamento normal. Ah, vale. Muy bien. O sea, espérate, espérate que hay que estar atentos a esto, ¿eh? Vale. No le he hecho mucho caso, pero... Vale. No le he hecho mucho caso, pero yo creo que no va a ser complicado tampoco esto, ¿eh? Y la cosa es que en estos exámenes también puede preguntar de las tres primeras clases, ¿eh? Ahora, vamos al examen. Exámen final de combate, señores. Hoy nos vamos a fumar la academia entera. A ver qué preguntar. Vale. ¿Qué grito de ánimo sube el ataque y el ataque especial? Pues al ataque. Pues algo que puede dar comienza un combate. Libre. ¿Cómo se deben conseguir los puntos de liga? Hackeando el sistema. ¿Cómo se deben conseguir? Pues afrontando los gimnasios, supongo. Es que no sé si afrontando el gimnasio consigues punto de liga. Intercambiando materiales, sí, pero entiendo que puedes conseguir de todas formas. A lo mejor medio alto se ajustan al nivel en un combate en conexión con el reglamento con restricciones. Al 50. ¿Me puedo usar un poco mediático sobre el mismo objeto en un combate en conexión con el reglamento normal? Creo que no. A lo mejor en un combate normal sí y en un combate con restricciones no. Uf, me he dejado roto. Ojo, se puede venir suspenso. A ver. Adiós. Tendrás que hacer un examen de recuperación. Hostia, ¿y te lo pone ahora como examen de recuperación o simplemente es repetir el anterior? En plan, te dice la profesora ¡Uh, no hay examen de recuperación! A ver. Hostia, he suspendido el de combate. No me lo esperaba. Nada, nada. Es como si hubiese... Como si hiciese el mismo. Vale, esto es el ataque. Esto es libre. Estas dos están bien seguros. Esto será intercambiando materiales. Esto es nivel 50. Y esto será que no. He cambiado dos respuestas. He mantenido tres fijas. Si ahora acierto cinco, pues, no sé en qué he fallado. A ver. He acertado lo que había fallado anteriormente. A ver, a ver, a ver, a ver, que tenemos un cuatro sobre cinco. He seguido fallando una. Pues, sinceramente, no sé cuál ha sido. No sé cuál he fallado. Bueno, clase de arte de Esperio, chicos, yo he llevado hace 30 minutos, pero mira, vamos a acabar con esto hoy. Vamos a acabar con esto hoy. Da igual a lo largo que sea este episodio, esto acaba hoy. Con Esperio y con el profesor Giebel, ¿no? No estaba por aquí el profesor Giebel. Hoy os traigo un invitado de excepción. Adelante, Bryce. Uh. El líder de planta. Oh. A ver, con la alta mía no sé qué de la San Flora. Veo algunas caras conocidas por aquí. Hola. ¿Te sueno? Voy por la liga, eh, crack. Bueno, una elección de no sé qué. La indolecia de San Flora. ¿Qué ánimo tenía? Yo que sé, rabia. ¿Qué pasa? Tranquilo. Desesperanza. Estos aquí hablando de arte, qué aburrimiento, ¿no? El arte. Qué aburrimiento el arte, ¿no? El arte es que cada persona interprete lo que le salga de los huevos, ¿eh? Sí, básicamente. mil veces la ciencia antes que el arte, ¿eh, chicos? La verdad. ¿Está llorando? ¿Qué hace este llorando? ¿Qué hace llorando? Madre mía, eh... Están mal, ¿eh? Están mal, tío. Están mal, ¿eh? Vale, vamos a la siguiente clase de arte. Desperio. Desperio. ¿Qué va a ser? Lazo número 5. ¿Se traerá otra vez a Bryce? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Permití que me disculpe por mi arrebato del otro día. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. La, la, la. Las 10 maravillas de Padlea. Yo he visto algunas. He visto algunas, pero no las he encontrado todas, ¿eh? El gran olivar. Vaya. La escala de la ira, catarata secazola. ¿Cómo se llama este risco de tres picos de cierranapada? No tengo ni idea. Cola de nápada. No, parece que no es. La mano de nápada. Yo qué sé, tío. No, no sé. Vale, pero hay que quedarse con estas cosas, ¿eh? La gran luminaria nocturna. Vale, ya que se me está hablando que lleva un montón de tonterías. Pero hay que quedarse, hay que quedarse con las tonterías que después... Y no hay que repetir el examen. Muchas gracias por su atención. De nada, espero, máquina. Me quedo una clase contigo. Venga, una clase y hacemos el examen, ¿eh? Vale, lo vamos a dejar de noche y perfecto para enfrentar a Casio P. Y no tengo que ver. Parte 6. Bueno, todavía queda la peor, ¿eh? Con huevo. Me enseñará bocadillos y huevos y cosas. Y le enseñará a Kendra también un curso intensivo de bocadillos. Tío, ¿cómo se puede hacer una clase de bocadillos, tú? Por cierto, está Noah ahí, ¿no? Tú no serás Casio P. ¿No? Tú no estarás ahí calladita y serás Casio P. ¿No? Porque creo yo que sí. Oye, a la que no me voy a dar esta clase, se me decía. Cintas y Emblemas. Vale. Vale, los emblemas por otro lado se los llevan a... Los Pokémon que va a conocer en su periplo. Emblema de... Emblema... ¿Qué ponía? Travesura? ¿Travesía? ¿O travesura? Emblema Vigor creo que ponía también. ¿Qué puedes hacer con él? Fardar de él. ¿Y qué se puede hacer con él si no? Ah, un apodo. Gíbele el colega. Adelante, gíbele el colega. ¿Perdón? Uf, espero... Espero no, ¿eh? Espero no, por ahí no, ¿eh? Por ahí no vayas, por ahí no vayas. Gíbele el colega, dice. Bueno, bueno, nos queda uno, ¿eh? Señoras y señores, solo nos queda... Bueno, nos queda hacer el examen. Y después de eso solo nos quedará una clase. Clases de hogar. Y con eso acabamos, ¿eh? Dale, dale. Examen final. Ah, mira, ahora sí está vencida ahí. Antes aparecía Noah. Establecimiento donde es posible cambiar el teratipo de un Pokémon. Vale, esto es... me sabe el tesoro. ¿Cómo se llama la obra más afamada de Bryce? La insolencia de San Flora, ¿no era? Insolencia o indolencia. Indolencia. ¿Cuántos saltos de agua se cuentan en... ¿Cuántos saltos de agua se cuentan entre las 10 maravillas de Paldea? Ha dicho las cataratas de no sé qué y el otro. Son dos, ¿no? ¿En qué localidad se halla la gran luminaria nocturna? ¡Wow! La gran luminaria nocturna. A ver, por el nombre digo yo que será el ciudadano de Udal. Que es donde hay mucha luz y mucha... cosa, sí. Un poco con que no yo he puesto un emblema en el momento de conocerlo. No podrá recibirlo jamás a posteriori. ¿Perdad bien? Ideal. Puf. Espero que pruebe. Espero probar. No me gustaría tener que repetir. Espero. Espero. No me gustaría tener que repetir. A ver. A ver eso, a ver eso. Vale. Bien, por favor, que son cuatro como mínimo. Oh, yes. Vale. Vale, 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 vale. No necesito más, ¿eh? Vale, pues... Vamos con la última. ¿Qué pasará cuando complete todas? ¿Qué pasará cuando complete todas? Eso sí que es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasará cuando haya completado todas las asignaturas? Todas aprobadas, habiendo en cuenta. ¿Os imagináis que de repente pasó de curso? Uh, algunos tuviste que repetir el examen parcial varias veces. Uh. Cuidado, ¿eh? Yo creo que la he probado primera. De hecho, yo creo que eso lo tenía que repetir el de comate de antes. Vale, está hablando de no sé qué, los nutripoderes... Ya conocemos eso, ¿eh? ¿Qué debería hacer este chico para aumentar la eficacia de sus nutripoderes? ¿Cocinar más a menudo? ¿No? ¿Utilizar más ingredientes? ¿Por qué me daba la opción de contestarle Damien? ¿Qué ha hecho Damien? Ah, mira, Damien está ahí delante. La privacidad de los alumnos es algo que nos tomamos muy en serio. Sí, sí. Pues la de Damien te la estás tomando muy en serio, vaya. Vale, clase terminada. Quedan dos. ¡Vámonos! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hogar 5. Va, hogar 5, hogar 6, examen de hogar. Y lo tenemos. ¡Va, Hugo, va! A ver qué me cuenta ahora. ¡Joder, mocos, tío! ¿Alguna vez habéis notado alguna vez si cambia de color? ¡Ah, que se ensucian! Vale, sí. Que los podemos lavar, ¿no, los chavales? Vale, vale, vale. Ya sé que podemos lavarlos. Que sí, están muy durientos. Bueno, vamos, hace falta pasarse, ¿no? ¿Qué crees que habría que hacer cuando tus pocos se ensucian? Pues asearlos. Acariciarles la cabeza, ¿sabes? Acariciarles la cabeza, ¿sabes? No creo, no creo acariciarles la cabeza al X de la mierda. Vale, me está contando que hay que levantar a los pocos si están sucios. Pero esto no es demasiado evidente. Ah, que podemos recuperar el PS y todo por lavarlos. Ah, vale. No sé qué sentido tiene eso, pero vale. Vale, aplicaré eso. Lo aplicaré. Última clase, señoras y señores. Última clase. Qué alegría, ¿no? Nos vamos a quitar ya esto del medio. Nos harán algo, ¿no? Entiendo yo, por completarlo todo. Espero que sí, ¿no? Hombre, espero que no sea una decepción esto y lo completemos todo para nada. Yo estoy haciendo esto con el objetivo de que me den algo. Aparte de los caramelos que te dan por hacer el examen. Bueno. Última clase. La vestimenta. A ver qué nos va a contar la vestimenta. Pero tampoco podemos cambiar mucho, ¿eh? Porque el uniforme de la academia tenemos que llevarlo. Diva, verano, otoño e invierno. Sí, sí. Ya. Vale, sí, que podemos llevar el uniforme, pero los accesorios podemos... pueden ser de... de lo que queramos. Encuentro una monada. Una monada. El Smart Rotom. ¿Qué he dicho? No sé qué me he dicho yo. Vale, sí, el Smart Rotom. Sí, en el delibazar podemos comprar fundas. Muchas gracias, muy bien. Sí, sí, compra ahí. Comprar en una funda, anda. Último consejo. De un juego matemática donde la puntuación de los ámiles puede resultar decisivo con a vuestro futuro. Sí, sí, que espera que lo que nos ha enseñado nos valga de algo en la vida. Pues yo espero que sí. Nos podrías haber enseñado algo de gimnasio, tío. Algo de pesas, ¿eh? Porque menudo deltoide me lleva, ¿eh? Menudo deltoide me lleva. Increíble, ¿eh? Bueno. Llevo el momento. jugar examen final. Sí, quiero asistir a la clase de Hugo. Quiero hacer ese examen final. Quiero hacer el examen y quiero aprobarlo y quiero acabar con todas las asignaturas ya de la academia. Y yo qué sé, me voy a dar algo. Hazme algo, tío. Hazme caramelo de experiencia L o alguna historia. A ver, ¿cuál de estos nutripoderes facilita el encuentro con Pokémon de pigmentación particular? Pues el poder va a agregar igual, evidentemente. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto del poder huevo? Me ha ayudado a tener Pokémon fuertes. ¿Cuál es el método más simple y eficaz para aumentar la eficacia de los nutripoderes? Cocinar con otros, parece. ¿Qué es el que llevará como cuando se ensucian tus queridos Pokémon? Un poco lavado. ¿Dista la norma de la academia que el alumnado debe cambiar su uniforme según la estación del año? Que yo sepa, ¿no? Ha dicho algo antes de que había primavera, verano, otoño e invierno, pero yo diría que no me dé la gana, ¿no? Si tengo frío voy a poner el invierno. Aunque estoy en verano. Digo yo. Vale, yo creo que como mínimo cuatro he acertado. La quinta de la que tengo dudas, ¿eh? Pero vamos, yo diría que también es correcto lo que yo he puesto. Y tenemos efectivamente esta, un 5 sobre 5. Regalito de Hugo. Ahí está, has aprobado los exámenes de todas las asignaturas. Un regalito de parte del director. Cinco ganables experiencia L, vale. Ahora que os he aprobado todas las asignaturas podrás dedicarse al 100% al proyecto extracurricular de la búsqueda del tesoro. ¿Qué tal? Pues ya está, señores. Con esto hemos acabado con todas las asignaturas. Y yo voy a guardar la partida. Y voy a dejar el episodio aquí. Se ha ido a 45 minutos, pero ya sí lo tenemos todo listo para centrarnos en el final. Ya ni hay capturas de Pokémon, ni hay zonas que explorar, ni hay cosas raras, ni hay Pokémon que yo vaya a evolucionar. Tenemos el equipo definitivo, tenemos los finales ya con Cassiopeia, con Damián y convencía la liga de Pokémon y ya a lo que vamos duro hasta el final. Chicos, nos dejamos aquí, nos vemos en la próxima. ¡Chau!